En los primeros cinco meses de 2024, el Instituto Nacional de Migración de México identificó a 1.4 millones de personas extranjeras que viajaban en condición irregular por su territorio. El comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación destaca que los migrantes son provenientes de 177 países de los cinco continentes. De ellos, según el desglose, 27.404 son procedentes de Cuba. El texto explica que las personas extranjeras adultas no acompañadas fueron trasladadas a las distintas estaciones migratorias donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió, en cada caso, su situación de acuerdo a su circunstancia particular en estricto apego a lo establecido por las leyes correspondientes. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los primeros cuatro meses del presente año, es decir, del 1 de enero al 30 de abril, 53.767 cubanos fueron inspeccionados por ese cuerpo fronterizo. Nosotros somos personas buenas. Ya le digo, venimos con toda la decencia del mundo y lo queremos lo mejor para todos. Es lo que queremos. El presente éxodo de cubanos hacia Estados Unidos cruzando Centroamérica es el más numeroso, superando a Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y Guantánamo en 1994, incluso sumados todos. Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda pasar un parol y esas cosas. Y nosotros decidimos por esto. Yo sé que es desgosa, que nos puede costar la vida, que no sé, pero ya eso está decidido. Y con Orula, con Dios y con mis santos vamos para adelante. Desde la instauración por Nicaragua, del libre visado a los cubanos en noviembre de 2021, han ingresado a Estados Unidos por todas sus fronteras según la patrulla fronteriza, unos 605.000, es decir, más del 5% de la población de la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.